Para vivir este concierto y para vivir esta fiesta Gracias por acompañarnos siempre, gracias por estar en el lugar donde estamos Gracias por ser nuestros cóndices Gracias por buscar su propio camino desde el amor, desde la fe y desde el respeto Que se vea que esto es una fiesta, vamos y que se vea mal, que se vea mal Sin pensarlo, sin dudarlo, no tardo un minuto más Ir con lágrimas a un lado y arrancarnos un dolor Escribe una despedida, rego un beso en el papel Mientras no pueda ayudarlos, padre, ya no volveré Buscaré por cielo, tierra y andaré sin descansar Y cargaré con mi manchina, quiero mi oportunidad Alguien me dará una mano sin faltar a la verdad Lograré una vida nueva y pronto nos vendré a buscar Y cargaré con el camino, a ir como yo Sin pensar en mi vida, cruzando la inmensidad Como planta por nacer, nuestro sueño a buscar Sonido, como un árbol que no está Sin regalarme las raíces, no florecerá En el aire a la inocencia, la conciencia viene ya Y las miradas se transforman en paredes de cristal Se desangra la esperanza por no poder explicar Qué pecado cometimos para no tener paz ¡Venga mi castigo, la que aquí se cumplirá! Yo no sé dónde va el camino, pero sé caminar No me asistan las caídas, nunca dejo de soñar No se olvide a quien camina y deja bueños al andar Hallaré por el camino, alguien como yo Somos pueregrinos, un salto de inmensidad Como planta por nacer, nuestro sueño a buscar el sol Como un árbol que no está Sin regalarme las raíces, no florecerá